Me dices que lo nuestro ya no puede continuar Que esta vez te marchas y que no has de regresar Me dices que lo nuestro por mi culpa se acabó Eso dices tú, ahora lo que digo yo Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete escoge, hey, hey, hey Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Tus reservaciones listas, hey, hey, hey Más por si acaso un día quisieras tú volver Compre viaje redondo, más debes de saber Si vuelves a esta casa, solo vas a encontrar Cien cajas de pañuelos, por si te da por llorar Y hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete escoge, hey, hey, hey Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Tus reservaciones listas, hey, hey, hey Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete escoge, hey, hey, hey Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Tus reservaciones listas, hey, hey, hey Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete escoge, hey, hey, hey Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Tus reservaciones listas, hey, hey, hey Tusיים listas, hey, hey, hey when you do No, 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 no De la vida, he ah, hey, 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 hey Cu Coastal, yeah Subtit Become noticed, hey, 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 hey Ay большой, hey, 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 hey